Entre montes y veredas En los caminos y veredas Así se pasea En un rancho de la sierra Comenzó su vida y también su carrera Supo hacer muy bien las cosas Y solo en la vida Por gozo de estero Ahora los que lo humillaron Le tiende la mano Todo es ser sabido Recuerdo allá por su tierra Arriendo el ganado Por el puertecito Es sabidana navega Sembrando en la sierra Estaba chiquito Música Música Valor negocio es muy bueno Hombre de confianza De gente de cielo Por grande reconocido Gente del cartero Alfredo y el Tito Con cerveza Con cerveza por un lado Un perico lavado Se bata el ranchito Música Los contenidos Los contenibles Tocando el corrido El pariente También del viejito Y saludo Y saludo El pariente Es el ancho de la sierra, rincón del Buinor, a donde yo nacido. Saludos a mis hermanos, que siempre en la vida estaremos unidos.